Bienvenidos a mi canal Gavito Geek. Después de los sucesos de WandaVision y la muerte de la bruja Escarlata en el multiverso de la locura, hay un personaje que estaba quedando en el limbo, Agatha. Ella sigue intentando escapar del hechizo que le dejó Wanda y parece que debe actuar rápido o se le acaba el tiempo. Ahora sí, pónganse cómodos amigos míos. Este es el resumen de Agatha en todas partes, capítulo 1 y 2. Esta historia nos trae de regreso a Agnes, otra vez en Westview. Ella ahora es una detective del departamento de policía y ha sido enviada a las afueras de la ciudad para investigar un nuevo caso. Se ha encontrado el cadáver de una mujer, pero no hay pista alguna sobre ella. Sí, señores, parece ser el cuerpo de nuestra brujita. Después de visitar la escena del crimen, Agnes va a la biblioteca a dejar un comprobante de un libro que encontraron junto al cuerpo. Allí le recibe Dottie, quien es la encargada, y cuando le da la localización, Agatha se topa con que justo esa sección ha sido quemada. Es más, el libro que busca fue robado hace tres años. De vuelta en la comisaría, algunos exámenes al cuerpo de la mujer ya arrojaron algunos resultados. Por ejemplo, la tierra que estaba en las uñas no coincide con la del lugar donde fue encontrada. De hecho, solo coincide con un sedimento encontrado en Europa. Aquí mismo llega a la comisaría la agente Vidal, alguien que ayudará en el caso, pero al parecer tiene un pasado medio turbio con Agnes, ya que no se pasan ni con aceite. Entre las cosas que Agnes encontró en la escena del crimen, había un collar cerca de un lago, muy sospechoso. Agatha, al no saber el origen, decide ir a una casa de empeño, y pues aquí le dan la información de que es un relicario y que en su interior hay un pequeño mechón de cabello. Más tarde, esa noche, Agnes está estudiando el nombre del libro que fue robado de la biblioteca y que la fallecida había sacado. Descifra el nombre de Darkhold. Después de eso, viene un momento muy interesante porque Agatha va a su casa y entra a una habitación que pertenecía a su hijo, Nicholas Scratch, quien en los cómics es el hijo de Agatha, un hechicero muy poderoso. Pero de la nada, la agente Vidal toca su puerta. Aquí, medio que hacen las paces para al menos compartir pistas del caso, pero todo se torna raro nuevamente cuando la agente se olvida hasta de por qué odiaba a Vidal. Es más, se olvidó de muchas cosas, pero el momento es interrumpido porque en el piso de arriba se metió un ladrón. Y es la introducción del personaje de Sherlock que todos creemos que finalmente será Wiccan, pero acá le dicen que el adolescente parecía que estaba intentando robar algo, así que Agatha lo persigue y lo captura. De acá, Agatha lo lleva a la central de la policía porque piensa que él mató a la mujer que apareció ahí, pero al interrogarlo, pasa algo muy extraño. Este chico empieza a hacer conjuros, lo que hace que la foto de la mujer muerta y otro cuadro que había no estén más y todo es obra de magia. Luego de esto, Agatha decide ir a la morgue para ver el cuerpo de esta mujer y empiezan a pasar muchas cosas raras. La primera es que dice que el pelo lo tiene de color escarlata, obviamente haciendo referencia a Scarlet Witch. Y cuando quiere ver la fecha y la hora de la muerte, aparece el nombre de Maximoff por Wanda Maximoff, metiéndonos de vuelta en este momento al personaje de Río Vidal, que es una bruja muy poderosa, quien le dice que ella murió con todas las copias del Darkhold con ella y que con su muerte la dejó atrapada en ese hechizo que ahora debe romper. Por eso, le ayuda y Agatha despierta tres años después de los sucesos de WandaVision, ahora en Westview, pero con el cambio de que ya no tiene más magia. Luego de eso, vuelve a su casa y ve que tiene encerrado al personaje de Sherlock sin entender por qué lo tiene encerrado. Pero es cuando aparece el personaje de Río Vidal, de verdad, no la ilusión que veía en su cabeza, quien quiere atacarla. Y, si bien la quiere matar, llegan a una tregua. No es justo que Agatha esté sin sus poderes y Río le dice que va a intentar recuperarlos, que le dé un poco de tiempo y después pelearán. Pero acá, Río Vidal nos revela a los verdaderos villanos de esta serie, que son las Siete de Salem, quienes dicen que quieren matar a Agatha para vengarse de todo lo que pasó en el pasado. Pero acá, las Siete de Salem vendrían a ser las brujas a quienes Agatha les quitó sus poderes en WandaVision y que ahora vienen para vengarse. El capítulo 2 también arranca con Agatha y el adolescente. Ahora que Agatha ha recuperado el sentido del humor, busca recuperar sus poderes. Iba a empezar con sus formas solita, pero el adolescente se para y le ruega que no lo deje solo y lo lleve con ella. Pero el men le menciona que quiere ir al sendero, ya que perecer es un lugar legendario donde se cumple lo que desees. ¿Y qué quiere el chico? Pues más poder. Está cansado de hacer trucos de magia simples y pues Agatha simplemente quiere sus poderes de regreso. Ah, sí, datazo extra. Lo que termina convenciendo a Agatha de llevar al chico es que cuando éste dice su nombre, un sello con forma de M en su boca lo oculta. Eso ha sido raro. Para abrir una puerta hacia el sendero, Agatha le cuenta al chico que necesitan un aquelarre. ¿Y para qué cosa? O sea, un grupo de brujas con distintas habilidades. Ahora, cómo las encuentran es la incógnita, pues Agatha, de pura suerte, entra en una tienda de lectura psíquica. Al estar en la tienda, conocen a Lilia Calderu. Agatha, en un principio, no la reconoce, es más, intenta salir rápido porque cree que solo es una estafadora. Pero cuando Lilia le saca de la nada que perdió sus poderes y tuvo una pelea con una bruja poderosa, listo. Es del interés de Agatha. Lilia no está muy interesada en un principio en entrar al sendero. Total, ella no gana nada. Pero cuando le dan la idea de que podría aumentar sus poderes o hacer más cosas, pues no hay más, acepta. Y de paso, con sus poderes de adivinación, le da la lista de las otras tres brujas que necesita para su viaje. La siguiente en la lista es Jennifer Kale, una bruja de pociones que dirige una tienda de bienestar plagada de problemas legales. Entonces, viendo que con el sendero podría arreglar todos estos problemas, listo, se une al equipo. En un extraño giro de los acontecimientos, su siguiente bruja es una de sangre. El problemilla es que a quien buscan es a Lord Nagu. Pero según la historia, esta se ha perdido en el camino de las brujas. Por ende, su hija Alice Gobiu es la heredera. Sí, a Agatha se le hace fácil convencerla, ya que hace que la despidan y pues en teoría la chica no tiene otra cosa que hacer. Con las brujas reunidas, Agatha se dirige a casa con el chico para prepararse antes del atardecer. De camino a casa, ella le pide que cuente más detalles de su vida, pero cuando él comienza a divulgar los datos, pasa algo similar que con su nombre, Agatha no puede escucharlo por interferencias. Falta solo una hora para el anochecer. Momento en el que Agatha sabe que las siete de Salem vendrán a buscarla, por lo que está muy ansiosa mientras espera para asegurarse de que las otras brujas lleguen para formar oficialmente su aquelarre. Cuando éstas llegan, señalan algo que han notado. No pueden irse porque les falta la bruja verde. ¡Exacto! Les falta Vidal, pero Agatha insiste en que es mejor estar sin ella y que pueden irse así no más, dice Lilia. Si se hace, pues se hace bien. Agatha corre al otro lado de la calle y recluta así de la nada a su vecina, la señora Sharon. Finalmente, el grupo está reunido y listo para abrir el portal al sendero de las brujas. El chico quiere ver el conjuro, pero Agatha lo manda a vigilar y cerrar las puertas por el frío. Así que, después de meterse tremenda canción que medio te para los pelos porque sí está un poco creepy, de la nada llegan las siete de Salem. Estas parecen los dementores de Harry Potter y destruyen la casa con el chivolo vigilando. Así que, cuando pensaban que los esfuerzos fueron en vano, justo Sharon se percata de que se creó una puerta en el piso. Justo llega el chico y se mete de una. Nadie quiere quedarse a esperar a ver si las siete vienen a darles un besito o tomar el café y finalmente todos se meten. Pero la puerta queda sellada. Ahora es donde empieza el verdadero viaje. Han sido transportados a una tierra escalofriante y mágica, así que están listos para el camino hacia el sendero de las brujas. Y hemos llegado a la parte final del video, amigos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte, dejarme tu like y activar la campanita. Por el momento, me despido.